Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices. La seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta Lágrimas que riegan, todo el suelo en primavera, de tu mañana azul, que llora y ríe. Nombre que se talla, para siempre en la madera, de los que sin estar, están y viven. Y voces que te logran, y se aferran al color, de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos mucho en un fresco, de un subsuelo que volvió, para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano, vas a volver un gobierno de gloria. Nada más al sur, esa indomita armadura hecha de ayeres, brindada de ausencias, mágica de amores y de sueños, que perduran sin arrumbarse, en ninguna puerta. Todas esas risas, que viniste a restaurar, desde un recóndito, ritmo dormido, no hay cobertas palabras, que no pueden derrumbar, que no pueden derrumbar, los que son los que son los que están perdidos. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano, vas a volver un viento, no dile volar. Y esos mil girones que dejaste en el camino, serán retazos sin de una barrera. Marcas inborrables en el cuerpo, que elegimos llevar hasta el final, y nunca menos. Nunca menos, que ese fuego en la mirada, en las voces acalladas, retomando la canción. Nunca menos, que tu nombre en las sondidas, que tu casa siempre llena, de esperanza y de pasión. Nunca menos, que pañuelos en tu casa, nunca menos, que justicia sin perdón. Nunca menos, que el paisaje repetido, desde su cara aguerrido, y diciendo al fin que no. Nunca menos, que las risas detentadas, aguantando la parada, que supieron conquistar. Nunca menos, que un encargue de porotros, arreglando el aboto, a los que no vuelven más. Nunca menos, que los pibes en el centro, nunca menos, que vivir con vida. Nunca menos, que la patria que soñamos, nunca menos, y un paso atrás. Nunca menos, que la patria que soñamos, nunca menos, y un paso atrás. Nunca menos, 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 nunca menos,